Te dejamos en compañía de Adelita Sánchez. Esto es lo que hay. Humor y reflexión en tiempos de condominio. ¡Épale! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Tibaire! ¡Buenos días, Elías! ¡Buenos días, querido público! ¡Buenos días, querido operador! Operadora, no sé si es operador o es operadora. ¡Mirad! ¡Feliz Día del Periodista! ¡Vale! ¡Es el Día del Periodista! Ese montón de gente que cuánto ha sufrido para llevar la noticia al momento, para llevar la noticia veraz, con estos tiempos tan turbulentos que hemos vivido. ¡Feliz Día para todos! Y hace días, el 23, se celebró el Día del Abogado. Vamos a saludarlos a todos. Cantidad de abogados que tenemos conocidos y si nombramos a algunos, se nos va a escapar otro. Así que, para todos, para todos, un saludo, un abrazo muy grande. Y ya que estamos celebrando el Día del Periodista y el Día del Abogado, que es chévere cuando uno tiene en el condominio un abogado, ¿verdad? Cuando tiene un periodista, cuando tiene un médico. Bueno, porque siempre están allí asesorándolo a uno y le dicen a uno lo que tiene que hacer el abogado, le dicen a uno lo que tiene que hacer el periodista. Siempre conoce a alguien, porque bueno, hace tantas entrevistas, siempre te puede decir cómo manejar ante el resto, bueno, porque tienen el don de la comunicación. Entonces, ¿cómo dirigirnos de repente a la comunidad? No, una maravilla tenerlos de vecino, lo máximo. Así como tener un médico cerca. Pero, primero, los vecinos que creen que el abogado está puesto ahí por el gobierno y entonces vengan y pregúntenle y consultan. Las consultas se tienen que cobrar. Claro, es porque usted va al médico y se sienta a contarle para la consulta. Ah, no, pero la gente cree que el abogado, cuando mira, oye, vale, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Eso es una consulta. Eso hay que pagarlo. Entonces, ah, los vecinos agarran de rochela y si es el periodista, indígame si es médico. Ay, no, pobrecito, se me tocan la puerta para decirle, ay, es que tengo una cosita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Entonces, por favor, los vecinos, los vecinos, repeten, ¿sí? Que ese abogado colabora. Ahora, patético, 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 es que el abogado se llama la conducta. Es que el periodista se crea el dueño del mundo. Ay, qué desgracia, qué desgracia. Porque si ese abogado, entonces con sus palabras, tú sabes que ellos tienen sus palabras rebuscadas, que uno no entiende, que uno se queda así. Y entonces unas palabras en tono amenazante, uno se asusta. Y uno dice, yo mejor no le digo nada, yo con este no me meto. Y dígame si el abogado, tú sabes, es afecto a gente con palanca, gente poderosa. No, 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 no. Entonces, mire, es una bendición y una desgracia, dependiendo cómo se porta el personaje. Porque si el personaje es un tipo que va a colaborar, que concha le va a trabajar en pro, en construir, en hacer, en concha le en que todo funcione mejor porque se revaloriza su vivienda. Ah, no, el tipo se cree el papá de los tomates. Mira, yo he visto gente en así, en choque. Y uno dice, tú no sabes quién soy yo, yo soy periodista, yo soy abogado. Entonces uno va a abrir, entonces me chocata igual. Eso sí es que tiene la culpa el que tiene la profesión. Pero bueno, vamos a celebrarlo con gusto, el día del periodista, el día del abogado. Si usted es periodista, es abogado, oye, contribuye con la comunidad, con su vecino. Y no se crea, tú sabes, el dueño de todo. O dígame si no paga. ¿Cómo le cobras? Periodistas, empieza a decirte palabras que tú dices que me dijo. Ay, no, por favor, abogados de bien, periodistas de bien. ¿Sabe qué es lo que es bueno? Ser buena persona. Sea de la profesión que sea. Ay, sea buena persona, por favor. Y con esta súplica. Y un abrazo grande a los periodistas. Y a los abogados, me retiro lentamente. Esto es lo que hay. Chao, chihuire. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?